Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta abeja principiante gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, reinos de colmena, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás recoger mil de polen de cualquier campo con la herramienta. Cuenta con 100 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto.